El periódico británico The Guardian relata con todo lujo de detalles cómo transcurre la vida cotidiana en uno de focos de la operación de castigo en el este de Ucrania, la ciudad de Slavyansk. Desde primeros de junio, en la ciudad de Slavyansk, considerada uno de focos de la resistencia en el este de Ucrania, el agua fue cortada en la mayoría de domicilios, el 90% de la ciudad no tiene luz, la recepción de móviles es mala, y algunos barrios no tienen gas, constata The Guardian. Además, los locales sufren por falta de alimentos, medicamentos y dinero. Las severas condiciones y los violentos bombardeos han obligado a muchos a huir de la ciudad, aunque no todos pueden hacerlo por falta de recursos, o porque no pueden transportar a las personas discapacitadas y mayores de edad. La desconfianza general hacia el gobierno de Kiev se ha convertido en un odio amargo, y la cantidad creciente de rebeldes es vista por muchos como salvadores de la ciudad, escribe el periódico. Sin embargo, muchos prefieren adaptarse a estas condiciones antinaturales en vez de tomar las armas.